La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si cual hijo que necio pecó Vas buscando a sus pies compasión Tierno Padre en Jesús hallarás Y tendrás en sus brazos perdón Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él